El día con el sol Viene el cielo de los dos Pero a cuantos les cuesta recordar Que el ayer ya no se va a cambiar Que el ayer ya no se va a cambiar Cuenta ahora, el presente ya se acaba El ayer ya terminó Y el mañana no llegó Y si esperas, el tiempo se nos pasa Apertándonos del hoy El pasar tiene razón No todo es solo amor, pasión, dolor Ven conmigo a pasear bajo este sol Ven conmigo a hacerlo Ven conmigo a hacerlo Cuenta ahora, el presente ya se acaba El ayer ya terminó Y el mañana no llegó Y si esperas, el tiempo se nos pasa Apertándonos del hoy Y cuenta ahora, el presente ya se acaba Que el ayer ya terminó Y el mañana no llegó Y si esperas, el tiempo se nos pasa Apertándonos del hoy Apertándonos del hoy